Y los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia Si quieres ser tu perro, aprendes su mente Y no lo abandones Bueno amigos, yo soy Jorge Capón y ¿qué tal estáis vosotros? Espero que muy bien Hoy se viene un vídeo muy informativo, muy importante Y que... Claro que hay que dar cariño a los perros Pero dentro del vídeo te lo cuentas Así que quédate hasta el final Dale a like, apóyalo, compártelo y deja tu comentario Pero antes de empezar con el vídeo Pienso es loba azul, os dejo por aquí la web Ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en vuestra compra online Poniendo el código BORJA10 Y me pongo las gafas de leer Nos ponemos las gafitas de leer Dentro vídeo Y al final, los perros son el reflejo de nuestro comportamiento Bienvenidos a BORJA GAPONIA ACADEMY Tu coach cuántico canino Empezamos Pero bueno amigos, antes de empezar con el vídeo Acordaros Piensos Lobo Azul Te dejo la web www.piensosloboazul.com Hay un montón de variedades Ni yo me las sé Sin embargo, lo más importante es Que no tienen cereales Los perros no comen espaguetis Al final son hidratos de carbono Y los hidratos de carbono Tomados durante mucho tiempo Enganchan Y a la vez Engordan Así que el Lobo Azul No llevan cereales Y tu perro no engordará Ni tampoco se va a enganchar Tomará la proteína perfecta y justa Para su buen mantenimiento Piensos Lobo Azul Ah, y por cierto En tu compra online 10% de descuento Poniendo el código BORJA10 Venga, empezamos con el vídeo La pregunta del millón Hay que dar cariño a nuestros perros Cuánto cariño hay que darles Cómo se le da el cariño Cómo se le proporciona El cariño a los perros Cómo hay que dárselo Cómo hay que transmitírselo Hay que dar cariño a nuestros perros Sí, evidentemente sí Lo que no se puede hacer Es dar un cariño excesivo Sin control Porque ese es el problema Pues claro que tenemos que dar cariño A nuestro perro Por supuesto que sí Sin embargo Primero El perro Te tiene que sentir El referente protector El maestro protector Que tantas veces digo Y el cariño Hay que transmitírselo De la manera compensatoria Y además En momentos Adecuados No siempre Y a lo loco En momentos adecuados Para que asoci Que nosotros estamos amistosos Y tranquilos Cuando cada uno Tiene su sitio No que le mandamos Al perro a un sitio Como tantas veces oigo Es que mi perro me hace caso Porque le digo A tu sitio A tu sitio Y el perro se va a su sitio Los perros Al final Los perros son animales De manada Les gusta estar juntos No soportan estar solos En otro sitio Apartados De su maestro protector No me refiero Que lo mandes a un sitio Sino Un sitio Dentro de la manada Un sitio Que ayuda al equilibrio Y proporciona Estabilidad Y armonía Ese es el sitio Tocarse Mutuamente El perro te toca a ti Tú la caricia Le tocas De la manera correcta Darse armonía Tiene que ser Para obtener la confianza En los miembros De la manada Muy importante Acordaros bien Ya sean dos O más Lo que no se puede hacer Es ser un dispensador Darle cariño Constantemente Y de manera desproporcionada Como suele ocurrir Hacemos esto El perro Nos va a identificar Como la fuente De su beneficio Constante Y ahí Tenemos el conflicto Desde ahí empieza el problema Porque después Lo va a exigir Lo exigirá Al igual Que tú se lo das Si se lo das Desproporcionado Él te lo va a exigir También Desproporcionado En el vídeo del cariño No podía faltar Este individuo ¿Quién es tu papá protector? Pues aquí estamos Yo le doy cariñet Cariñet Pues claro Que le doy cariñet Pues claro Mira El mediador El mediador Ah pronto se viene El vídeo de mediador No os preocupéis Aquí está el mediador ¿Y este qué es? Este es un cabronazo Entonces seguimos con el vídeo Si le das siempre El cariño desproporcionado Él te lo va a exigir Al igual Que tú se lo das Como os he dicho antes Y cuando Si se lo das siempre Cuando no te apetezca dárselo Entonces cuando vienen los problemas Entonces cuando llegan los conflictos En la mayoría de los casos Muchos perros muerden a sus dueños Porque el perro Es quien decide No el humano Y su forma de pedir Es según su humano Le condicionó Y así será Influyente En el perro O sea que las acciones del humano Influyen constantemente En la mente del perro Luego importantísimo Entender que Si el perro comprueba Que ladrando Mirándonos O trayéndonos un objeto Por ejemplo La pelota Le hacemos caso inmediato Pues ya sabe Cómo manipularnos Como ahora Entonces diremos Que listo es mi perro Simplemente aprendió Una respuesta condicionada Sin embargo Hay algunos perros Que probarán Quien es El maestro protector De una manera Que no nos gusta nada Mordiéndonos Hablo de perros Por cierto Con un imprinting normal Vale No en perros Que están en defensa Que están en Indefensión aprendida La verdad Y bueno La pregunta del millón ¿Cómo hay que dar el cariño A los perros? Ahora te lo cuento Es que no se puede Con este individuo Que me parto de risa Cuando me subo la oxitocina Tengo que calmarme amigos También con él ¿Cómo se le da el cariño A los perros? Muy sencillo Uno Con tranquilidad Con silencio Sin aspavientos Sin tocarles la cabeza Aquí arriba En el cráneo Que manía Aquí Como hacen ellos Controlando Nuestros propios Neurotransmisores Es decir Sin mostrarse ansioso Sintiéndote Que tú le proteges Sereno 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 Ya no existen serenos Os acordáis El sereno Pero lo más importante Lo más importante Entendiendo su mente de verdad ¿Para qué? Pues para poder proporcionarle La tranquilidad Y la armonía Que tendrían Si fuesen salvajes Y no viviesen Con el ser humano Entendiendo la perfección Su cerebro condicionado Que es lo más parecido A un niño de 15 meses Y os digo La llamada más común Que tengo todos los días Es Mi perro me muerde Mi perro me muerde Sí amigos Sí amigos La llamada más común De todos los días Ya hablo de Un mínimo de De 7 a 10 llamadas diarias Es Mi perro me muerde Y yo les pregunto siempre ¿Cuánto cariño le das? Y me contestan Ah Todo el que puedo Y más El cerebro primitivo De los perros La mente animal Se basa en la compensación Es decir Si no encuentran Si no encuentran Armonía Tranquilidad Y equilibrio orgánico En el ambiente Es decir En su ser humano Será el perro Quien Nos corrija a nosotros Y entonces diremos Entonces diremos Mi perro Tiene un problema De conducta La historia De nunca acabar La pescadilla Que se muerde la cola Y que los perros Necesitan amor Por supuesto Que necesitan amor Y mucho cariño Pero hay que saber Cómo proporcionárselo Al igual que los niños Pero al igual que necesitan amor Necesitan saber Dónde están los límites De sus actos Necesitan saber Dónde están los límites Para encontrarse En un lugar Quien lo decide O el perro O tú Por eso hay que aprender Cómo hacerlo El perro necesita saber En qué lugar jerárquico Se tiene que encontrar El perro necesita encontrar Su estructura social En qué posición Dentro de la manada está Si habéis oído bien Necesita una estructura jerárquica Porque son perros Evidentemente Por eso tenemos que saber Cómo se estabiliza La mente primitiva Que según el tipo de carácter Que tiene el perro Que evidentemente Está en su genética De nacimiento Se manifestará De una manera O de otra Y tendremos que insistir Más en unos Que en otros Y cuando todo está en regla Cuando todo está en armonía Ya podemos dar cariño Al perro Por supuesto Con equilibrio Porque pensamos en el perro Lo mejor para el perro Lo mejor para el perro Es que tenga un equilibrio Del ambiente Entorno Genética Y por genitores Cuando ya sabemos Cómo transmitir el cariño Con tranquilidad Con armonía Sin excitación Entonces Estamos haciendo lo mejor Para el perro Y no para nosotros Por eso hablo siempre Del egoísmo inconsciente Porque cuando nosotros Tocamos al perro Le damos mucho cariño Le damos abrazos Le damos besos Sin control Se nos disparan Los neurotransmisores Dopamina La serotonina Toda la oxitocina Que está ahí Todo lo que se mezcla El perro lo siente también Evidentemente Pero lo siente Desde una mente primitiva Por eso es muy importante Entender Cómo piensan los perros Porque si quieres A tu perro Aprendes lo que piensa En el próximo vídeo Hablaremos De cómo dar las reglas Y los límites A los perros De forma correcta Pero para eso Suscríbete Y dale a la campanita Para que te llegue La notificación Cuando colguemos otro vídeo Bueno Muchísimas gracias a todos Darle like Deja tu comentario Para que el algoritmo Nos quiera un poco más Y si quieres a tu perro Aprenda lo que piensa Para darle cariño Es muy importante Entender Entender Lo que el perro Está sintiendo de ti Pero lo más importante Lo que tú Sientes sobre él Por eso Hay que saber Que para que el perro Sea feliz Hay que darle Un poco de disciplina Siempre sabiendo Cómo se hace Y por supuesto Todo el cariño del mundo Pero no creando Perros tiranos Que exigen Que su dispensador Este siempre A su disposición Porque entonces Diremos que el perro Tiene un problema Y amigos Los problemas de conducta No existen Simplemente Hay que aprender La mente De estos animales Si quieres a tu perro Aprenda lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos No se vayan todavía Queda el epílogo Como siempre Pero esto ¿Qué es? ¿Cuál? Aquí Esto Esto aquí El cariño ¿Cuánto cariño damos? ¿Cuánto cariño? Pues sí Se le puede dar cariño A los perros Pero siempre Con sentido común Cabeza y corazón En ese orden Aquí hay una misión Muy importante Las tres causales Entender a los perros Desde que entra en casa Para no estar lleno De conflictos De verdad Muy fácil Cabeza y corazón No esperar a tener Los estúpidos Problemas de conducta Dale a like Deja tu comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao No hay nada mejor Para un perro Que encontrar Su equilibrio Dentro de la manada Y entonces El respeto Es tan grande Que se organiza El amor El amor verdadero Que va ligado A la confianza Y la confianza Va ligada Al equilibrio mental Que es tan importante Para la relación Humano-perro Dejemos a un lado El egoísmo inconsciente Tan fácil Como No te mientas A ti mismo Tienes que ver Y sentir al perro Tal y como es Tienes que entender Su capacidad cognitiva Y no atribuir Lo que no es capaz De entender A tu manera Lógica de humano Y te pongo Un simple ejemplo Si te rompe Tus gafas Tus gafas preferidas Él no entenderá Nada No entenderá Tu dilema Así de simple No hay culpa Solo Tu descuido Él no te miente Por eso Tu perro Se va a manifestar Según tú pienses Luego actúes Y el típico pensamiento Es que no Las tiene que coger Esto es Atribuir Cualidades humanas De un adulto Porque Acaso tendrías Este mismo pensamiento Con un niño De 15 meses A que no Y los perros No mienten Y no mienten Porque no pueden No tienen capacidad Cognitiva Para inventarse nada Todas sus manifestaciones Son de verdad Al igual que los niños Por eso No quiero que te enfades Con el perro No quiero que te enfades Jamás De manera grotesca Antinatura Además No sirve de nada Te haces daño tú Y le haces daño A la simbiosis Y por ende A tu perro Y este suele ser El primer episodio negativo Que solemos tener Con nuestro perro Tomarnos personal Sus acciones Desde ese momento Todo Se va por el retrete Si quieres a tu perro Aprende su mente Aprende lo que piensa Y no lo abandones